¡Suscríbete! Vamos a empezar a cazar a todos los monstruos que hay en el juego, uno por uno, os iré poniendo lógicamente la cinemática, aunque ya me he pasado el juego, y así lo vemos todo, lógicamente son todos estos monstruos de nivel alto, así que simplemente vamos a machacarlo a todo, mirad, voy a teletransportarme ahora mismo al campamento, ¿dónde está? ¿aquí? Darme un segundo, al campamento uno, vamos a ir primero por el Yagra, que está aquí debajo, y vamos a ir uno por uno, vamos a llevar el mejor arma del juego, que pega esto, que te da unos bofetones chaval, que te deja a ti eso, vale, darle un segundo, cogemos esto aquí, y let's go, vamos a cazar monstruos chaval, soy el mejor cazador del monstruo del juego Vale, vamos a cazar al primero, que es el gran Yagra, ahí está, mira, perfecto, a ver cuánto nos dura este, que se lo come, mejor A ver cuánto nos dura este El super Dios mío, lo partí en mil pedazos No dura nada chaval Nadie se mete con este arma El primer monstruo, abatido Vamos a por el segundo Dios mío, lo partí en mil pedazos